Hago un paréntesis en mis vacaciones, en mis merecidas vacaciones, porque fui a ver Deadpool y Lobezno, la esperadísima tercera entrega de la inesperada saga de Deadpool. Y creo que es conveniente hablar de ella lo antes posible y hacerlo de la manera en la que lo voy a intentar yo, que es sin desvelar ninguna de las múltiples sorpresas, ninguno de los puntos clave de la trama. Y os recomiendo desde aquí que sigáis un poco mi ejemplo. Yo fui a ver la película habiendo visto solamente el tráiler y por tanto sabiendo que evidentemente iban a haber algunos chistecillos en cuanto a todos los crossovers y la saga del MCU, de la Marvel por aquí, de 20th Century Fox por allá. Esto ya se sabe, es el pan nuestro de cada día en la saga de Deadpool. Y sabiendo la única primera gran sorpresa que ha desvelado la película, ya desde su título, que es la presencia de Lobezno. A partir de aquí, creo que lo mejor es que os intentéis mantener lo más vírgenes posible, porque muchas de las sorpresas funcionan francamente bien. Así que entremos ya en materia. Creo que le ocurre algo muy interesante a la franquicia de Deadpool en esta tercera entrega, que es la primera oficialmente ya incluida en el MCU, oficialmente producida por los Marvel Studios y con Kevin Feige como productor. Lo que ocurre es que el que para mí es el éxito de esta película supone una crítica a las otras dos anteriores, lo cual confirma las sensaciones que, al menos yo, siempre he tenido en relación a Deadpool 1 y 2, que son básicamente que no me han hecho tanta gracia. Las dos veces anteriores que fui al cine a ver estas películas, me di cuenta de que no me reía tanto como los demás. Un poco me pasó lo mismo como con ocho apellidos vascos. Ocho apellidos vascos fui a verla y de repente apareció un tío en pantalla y ya la gente se empezó a reír. Ese tío era Dani Rovira y como todo el mundo ya lo conocía por sus periplos televisivos, pues ya se reían solo por ver su cara. Pero yo no sabía quién era ese tío por aquel entonces y la escena no era graciosa, era simplemente una cámara acercándose a su cara para presentar al personaje. Y yo pensé, bueno, no me tengo que reír todavía. La película aún no ha hecho nada para que me ría. Luego ya más adelante algún chiste funcionó, alguno no. Ya sabemos cómo fue ocho apellidos vascos y toda la mandanga. Pues me pasó lo mismo con Deadpool 1 y 2. Parecía que la película tenía que ser graciosa, pero por definición. No porque la propia película hiciera méritos para ello. Y a la hora de la verdad no me acababa de funcionar demasiado este humor como muy pasado de rosca, muy malsonante, muy gore. Vale, sí, muy bien. Esa carta, bienvenida es, faltaría más. Pero no le encontraba nada más. No le encontraba el suficiente peso a esta película. Y el rollito este de hacer metabromas para reírse un poco de las otras sagas de películas, vale, pero es de mecha demasiado corta. De ahí mi sorpresa con esta tercera entrega. Una tercera entrega que, de alguna manera, reconoce esos errores. ¿Y cómo lo hace? Pues confirmando el chiste. Y es que Deadpool no tenía que ser un personaje al que se le dedicara una saga entera. Es el chiste recurrente de las tres películas. El todo rato Ryan Reynolds está preguntando a pantalla que cómo es posible que alguien haya creído en la idea de generar una saga basada en un personaje tan secundario. Bien, pues aquí Deadpool y Lobezno justamente confirma que no, que ese personaje no merecía una saga para sí solo. Debía ser parte de una body movie. Y es que Deadpool es un poco como el jugador revulsivo que entra al final de la segunda parte cuando el partido está muy encallado y no sé qué y sale el jugador y marca un gol y gana el partido. Pues es un poco lo mismo. Es un secundario robaplanos. Es un secundario muy gracioso, muy divertido. Un personaje con mucha fuerza en un grupo. Por sí solo se diluye, en mi opinión. Aquí entonces, como decía, estamos en una body movie, en una body movie absolutamente canónica. Realmente son dos personajes, dos héroes de acción que se encuentran, que están condenados a entenderse, aunque no es que se lleven realmente bien. Y todo ello genera una infinidad de situaciones que funcionan muy bien porque cuando decae el primero, el otro compensa y viceversa. Cuando arranca la película nada de esto sucede. Y de hecho, los primeros minutos de la peli yo me temía lo peor porque arranca tal y como son las otras dos anteriores. Es decir, con un Deadpool liándose a tiros, haciendo un montón de barrabasadas de lo más gore, haciendo algunas bromitas con caca pedo culopís, pero poco más. Evidentemente la sala a mi alrededor ya estaba descojonándose desde el minuto uno, pero yo estaba con las mismas de vale, muy bien. Ya me has repetido tres veces que este tío es capaz de clavar un cuchillito en los lugares más raros de los soldados enemigos que tenga delante. ¿Qué más hay? Ah, no hay nada más. Joder. Por suerte no, ese problema lo resuelven rapidísimo. Ya digo, el propio título ya dice que va a estar Lobezno en la película y se tarda muy poco en introducir la gran gallina de los huevos de oro de todo el universo de los superhéroes, que es, que me perdona Michael Keaton, que es Hugh Jackman. Hugh Jackman, desde que cogió el rol de Lobezno, se convirtió en el héroe más carismático. Ahora le han vuelto a llamar, le han pasado seguramente un cheque con un par de ceros más. Pero lo cierto es que Hugh Jackman es un actor muy bueno cuando quiere y aquí lo confirma. Sorprendentemente, el personaje de Lobezno en esta película tiene muchas más capas, muchas más líneas, muchos más matices, muchos más claroscuros, que son muchos más de los que el propio guión tiene. ¿Por qué? Porque Hugh Jackman se los da. Le da una humanidad y una fuerza y un carisma a ese personaje, que es lo que, insisto, compensa las chorradas que va haciendo Deadpool, que llega a un punto y dice, bueno, ya está. Es verdad que también hay que partir una lanza en favor del propio Deadpool esta vez. O sea, todo lo que he dicho hasta ahora lo mantengo. Pero sí que es verdad que, a diferencia de las otras dos, aquí se nota un poquito más de profundidad. Aquí se ha cuidado un poquito más al personaje y prueba de ello es que se puede empatizar con él de manera bastante más natural que las otras dos películas. Otra cosa que sucede, bastante interesante yo creo, es que, como era de esperar, Deadpool hace mucha broma del universo Marvel. Insisto, aquí no van a haber spoilers, así que no os preocupéis. Pero sí me parece interesante reseñar que esta película, insisto, es la primera que cuenta con el sello ya Marvel oficial, ya está dentro del universo de Disney Plus y de todas las mandangas, lo que sea, y ya me he perdido en todo esto. Pero es una muesca más en este universo. Y muchas veces parecería estar entonando un mea culpa que vendría a poner en te dicho los últimos, pues, 10 años de Marvel. Todas las fases 3 y 4 donde todo se empieza a diluir, las series, toda esta mandanga lo que ha hecho ha sido pasarle factura a una casa de ideas que hasta ahora era impecable a nivel cinematográfico. Yo creo que hasta más o menos Endgame, creo que más o menos coincidiremos todos en que, no son más o menos, pero era una saga muy digna y a partir de aquí es cuando las cosas empiezan a complicarse cuando empiezan a complicarse los argumentos. De repente era una bola de nieve que se hizo demasiado grande, era una bola de nieve que ya nadie sabía cómo pararla. Un poco esta película busca corregirlo. Y busca corregirlo por vía de un argumento mucho más sencillo, por vía de una vuelta a los orígenes del cine de acción un poco más noventero. Insisto, es una película buddy movie. Esto, si lo hubieran protagonizado Samuel L. Jackson y Bruce Willis, hubieras dicho que es una nueva jungla de cristal, perfectamente. Bueno, tampoco es eso. Y por tanto lo que se hace es, oye, sí, esto es un universo Marvel, aquí hay un montón de ya líneas temporales y toda esta mandanga, pero la esencia de la película va a ser sencilla. Pero no lo digo como algo negativo. He leído muchas críticas que hablan de un guión que no está ni mínimamente preparado. Podría estar de acuerdo. Es verdad que el guión no ofrece demasiadas novedades. Es verdad que es bastante piloto automático. Y prueba de ello es que cada vez que hay que desarrollar el argumento no le importa mucho a nadie. Realmente hay un malo por aquí, hay un McGuffin por allá, lo que sea. Del mismo modo que no importa nada el tema de las líneas temporales y todo esto. Sí que es verdad que hay mucha referencia a ello. Hay una parte importante del argumento relacionada con, otra vez, los multiversos y las mierdas. Pero al que la película es como si quisiera restarle entereza. Es como si quisiera decir hasta aquí hemos llegado, basta ya. Creo. A lo mejor es cosa mía, ¿eh? A lo mejor son solamente un par de bromas que a mí me funcionaron y al resto, quien más y quien menos. Pero creo que tiene mucha gracia que sí haya llegado a este punto. Leía por algún sitio, en alguna crítica demasiado efusiva, que esta película podía ser muy importante para el universo MCU. Yo creo que no. Pero si lo fuera, que no sea porque supone ya un punto y seguido de, vale, ya está, muy bien. Pero ahora intentemos recuperar los años épicos de Marvel. El Capitán América y Soldado de Invierno. Demonios. Capitán América y Guerra Civil. Qué buena era esa película. El primer y el tercer Iron Man. El tercer Iron Man ya adolecía quizá de un cierto infantilismo. Pero, bueno, adolecía porque lo dicen ellos. Yo me lo pasé increíblemente bien. Y un poco es lo que me ha pasado con Deadpool y Lobezno. Las críticas hablan de una infantilización. Estoy de acuerdo. Es una cosa muy curiosa. Le pasa que, por muy malsonante que sean sus personajes, porque no es Deadpool el único que usa la palabra fuck, y por muy gore y violenta que llegue a ser, a su vez, esta película conecta de alguna manera con la esencia Disney, con la esencia aventuresca de Disney. Este tipo de película para todos los públicos. Infantil, sí. Pero que apuesta por una sensación de aventura, de gran guiñol explosivo, de fuegos artificiales. Que no sé. A mí me ha entrado muy bien, insisto. Estoy leyendo muchas críticas que dicen que es un desastre. También es verdad que cuando se trata de películas de superhéroes es muy difícil encontrar una crítica objetiva. Yo lo único que puedo decir es que, a partir de los primeros diez minutos, que ya dije que no estaba nada conectado con esa película, desde que aparece Lobezno en adelante, yo la he disfrutado muchísimo. Le he sabido encontrar un buen puñado de personajes empáticos, con mucho más peso de lo habitual. No son meras comparsas. Deadpool no es una mera broma que solo dice palabrotas. Tiene algo más que decir. Lobezno tiene algo más que decir. Y un puñado de personajes secundarios también. Creo que es una película muy trepidante, al margen de que no tenga mucho nada que contar. Y no le importe mucho contarlo realmente. Pero bueno, lo cuenta con mucha ligereza, no se extiende demasiado. Y tiene, pues eso, lo que decía al principio, un buen puñado de sorpresas, de referencias, de los blockbusters y demás. Ya sabéis, no hay mucho que nos vaya a sorprender a nivel conceptual, pero sí que sorprenden las bromas en sí. O al menos a mí me han sorprendido varias de ellas. Por eso os recomiendo que ni siquiera vayáis a las fichas técnicas de las películas, porque en cualquier sitio empiezan a salir spoilers ya. Lo he confirmado. Ayer por la noche, después de la película, fui a mirar cuatro cosas y ya vi que todo el mundo está desvelando. Pues parte de la gracia de esta peli, insisto, esta peli no va a reinventar el cine de superhéroes. No va a ofrecer un guión, un argumento que te vaya a volar la cabeza, ni muchísimo menos. Estamos hablando de Deadpool 3, por favor. Pero lo que sí que va a hacer es intentar esforzarse porque te lo pases bien. Y si ya vienes con los deberes hechos de casa, pues te vas a aburrir, supongo. Te vas a aburrir. Entiendo que quienes tengan cierta ojeriza a Disney, pues tengan aquí más motivos para criticarla. Pero yo recomiendo eso, que vayáis sin demasiados prejuicios, que os dejéis llevar un poco sin plantearos demasiado realmente lo que estéis viendo. Simplemente, pues con el ánimo de... Es verano, pues voy a meterme en un sitio con aire acondicionado, voy a tomarme una Coca-Cola fresquita y voy a comer unas palomitas. Y en este sentido, en mi caso, por primera vez, Deadpool cumple. Deadpool, la saga Deadpool se ha convertido ahora sí en esa saga de espíritu macarrilla, irreverente, de ponerlo todo patas arriba y no tener miedo de decir las verdades sin pelos en la lengua, pero que va algo más allá. Creo que esta película tiene un poquito más de peso. Tiene alguien detrás que ha intentado escribir algo, digámoslo así. No simplemente poner un chiste tras otro, que también, ojo, es una sucesión constante de chistes. Y no todos funcionan, ¿eh? Hay alguno de ellos que, de hecho, hasta pienso que podría ser un poco problemático. He preferido no pararme a reflexionar demasiado sobre ello. He preferido dejarme llevar por las posibilidades que esta película propone, digámoslo así, ya sea humorísticas o argumentales, con independencia de que puedan pasar o no. Y sobre todo me he dejado llevar por lo que, al final, es una inesperada... Un poco carta de amor a toda la primera fase de superhéroes. Y me refiero a la primera fase, la de 20th Century Fox. Los primeros X-Men, las primeras películas que intentaban cositas que no acababan de salir muy bien. Los tiempos oscuros aquellos de un Marvel aún por definir, ¿no? Pero que al final también tuvieron su parte de entrañable, ¿no? De alguna manera, joder, bueno, las primeras X-Men fueron muy buenas. Luego ya, que si los Daredevils y demás ya tal. Pero lo estaban intentando. Y de alguna manera, esta película consigue dibujar una línea. De la misma manera que la película salta de 20th Century Fox a Marvel, a Disney. Esa misma línea, de alguna manera, está dibujada en esta película que tira un poco de nostalgia. Se mete un poco con ella, pero como hay que meterse. Y mira el futuro. Pues con una mirada, no diré renovada, pero sí fresca. Yo salí tan encantado que le casqué cuatro estrellas en Letterboxd. Es verdad que esta mañana ya se lo he rebajado un poquito. Pero realmente la disfruté como un enano. Bueno, me viene a la cabeza, pues eso, los momentos en los que la máquina estaba perfectamente engrasada de Marvel. Los momentos en que la máquina era capaz de mantenernos más o menos atentos a lo que sucedía en pantalla. Sin tener que estar todo el rato pensando en, oh, Dios mío, si este salta de la línea temporal A a la línea temporal B, no sé qué va a pasar. Esto me da igual. Y esta peli consigue que me siga dando igual, o sea que perfecto. Pero a la vez consigue mantenerme ojiplático por el puro espectáculo, por el gozo, por el divertimento. Que es algo que en el fondo toda película de superhéroes debería hacer. Qué gusto, después de una época de sequía tan prolongada como llevamos, qué gusto volver a sentirse en conexión con el universo de los superhéroes de una manera u otra. Es una película que, como se basa en los personajes, todo lo demás ya lo tiene ganado. Ya sabéis cómo va esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si eso, dadle al like. Si veis la película y estáis de acuerdo o no, por favor dejadnoslo en los comentarios. Siempre y cuando no paséis de frenada con los insultos estaremos encantados de contestar. Y nada, suscribiros al canal porque este es uno de los vídeos que ha salido en verano, en paro en veraniego. Antes o después publicaremos algún otro seguro, más sorpresitas van a venir a este canal. Y en algún punto volveremos con la temporada regular. Así que suscríbete ya si aún no lo has hecho, suscribiros ya si aún no lo habéis hecho. Porque puede que vengan cositas. ¡Gracias!